El verano ha llegado a Madrid y con él muchos de los festivales de música que tienen lugar en la capital española. Festivales como el Mad Cool, que ya queda muy poquito tiempo para que comience con sus espectáculos en Madrid. En concreto será del 6 al 10 de julio cuando este festival congregue a miles de personas en la zona del recinto de Valdebebas, al lado del IFEMA de Madrid. Algo ante lo que ya están trabajando en los transportes públicos de la capital española. Así pues, Metro de Madrid ya ha asegurado que reforzará hasta en un 33% su línea 8 de Metro, la que estará disponible para acercar a todos aquellos amantes de la música al festival. Así pues, el día 6 de julio el Metro de Madrid estará abierto hasta las 3 de la mañana para dar servicio al Mad Cool. Por su parte, el resto de los días, de jueves a sábado, estará abierto hasta las 4 de la mañana y el domingo hasta las 2. Por su parte, también los autobuses de la EMT darán un servicio especial por la noche a este festival, sobre todo con un servicio de lanzadera que llevará a todos los amantes de la música desde el festival hasta Plaza Castilla. Desde luego, un refuerzo del transporte público que permitirá a muchos madrileños poder disfrutar de la música sin ningún tipo de restricciones ni de preocupación por el vehículo. ¡Gracias!